El señor embajador, perdón, el señor canciller Hugo Martínez tuvo en un medio de comunicación y también aclaró que El Salvador nunca se ha planteado, ni se va a plantear en el horizonte inmediato un rompimiento de relaciones con Brasil pues que sabemos las relaciones que existen entre El Salvador y Brasil y la cooperación en ese sentido el llamado que hemos hecho a la embajadora es para conversar con ella para que nos rinda un informe para que nos rinda un informe de cómo está la situación de allí porque queremos darle un seguimiento permanente o sea, no es no significa una medida de retiro de nuestra embajadora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.